Sí, efectivamente, Sánchez estaba estos días pletórico, ensimismado y entusiasmado. Y claro, es que él lleva mucho tiempo detrás de Biden, ¿no? Y en fin, haberse reunido al final, darle la mano, tener una rueda de prensa conjunta... Claro, Biden le ha dicho, rota más barcos, más destructores de la Marina Norteamericana. Y él ha dicho que sí, por supuesto, faltaría más. Le ha dicho, efectivamente, que tiene que contribuir muchísimo más en presupuesto, en gasto militar, a la OTAN. Y, por supuesto, Sánchez ha dicho que sí, rapidísimamente. Curiosamente, ambas cosas las tiene que aprobar su socio, que es Podemos. Y su socio ya ha dicho que no va a aprobarlo. Al final tendrá que ser el PP. Pero sí, Sánchez está diciendo a todo que sí. Y bueno, dicen las malas lenguas, que es que se está trabajando un puesto. Que podría ser perfectamente el secretario general de la OTAN. Usted ya sabe que Pedro Sánchez fue, en un momento determinado, tuvo un cargo de gran responsabilidad en Naciones Unidas durante la guerra de Yugoslavia. Porque fue el jefe de gabinete del alto representante de la ONU para la guerra de Bosnia. Y tiene experiencia en temas bélicos, en temas militares, pese a que cuando accedió al gobierno dijo que él no le interesaba el Ministerio de Defensa. Ahora ya sí, ahora hay que subir al 2%, que yo no digo ni que sí ni que no. Pero usted ha dicho una cosa que me parece que tiene mucho sentido. Vamos a ver, el tema de la OTAN para nosotros es importante en la medida en que nos pueda garantizar que nosotros estamos protegidos con relación al peligro que tenemos de verdad, que es el sur. Vamos a decir las cosas sin claridad. Es Marruecos. Porque Marruecos dice que Ceuta y Melilla son suyas y que en cualquier momento nos puede hacer una trastada, como ya la hizo con el Sáhara y como lo hará cuando le parezca. Entonces, y tiene capacidad para ello, tanto militar como capacidad si mueve o moviliza a la inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros el tema de la OTAN lo hemos hecho siempre mal, porque Ceuta y Melilla tenía que haberse negociado en un primer momento para que efectivamente esa especificidad que tenemos nosotros estuviera garantizada. Porque el Tratado del Atlántico Norte dice con claridad que los territorios que están protegidos en este caso son los de Europa y América. Y hace también referencia a las islas de aquellos países de América y de Europa que efectivamente tienen territorios en ultramar. Por tanto, Canarias estaría protegida, pero Ceuta y Melilla no. Pero es que es curioso porque lo que está diciendo la integridad de los países de la OTAN y está directamente a la OTAN, nuestros aliados están diciendo que Ceuta y Melilla no es de España. O sea, es surrealista. Lo último que se le ha preguntado durante la visita al secretario general, el señor Stotelberg, es, bueno, aclárenos el tema de Ceuta y Melilla. Y dice, no, bueno, Ceuta y Melilla evidentemente tiene que ser una decisión política si hay algún problema y tiene que ser con unanimidad de todos los miembros de la OTAN, que son 30 en este momento y que pueden ser, pues, no sé, 32, vale. Pues, en fin, o sea, unanimidad es una cosa y Turquía puede decir, bueno, Turquía, por cierto, que siempre se dice que los países que están en la OTAN son todas democracias intachables, ¿Turquía es una democracia intachable? En fin. Pero no era esta la cuestión. O sea, nosotros con Rusia y con Ucrania, vale, no tenemos ningún problema, lo vamos a tener ahora. Porque ahora, si Putin, después de que nosotros vamos a tener la base de la marina de guerra norteamericana más importante del mundo, la vamos a tener aquí, en España, si hay un conflicto militar nuclear, que tal como van las cosas vaya usted a saber, que es que esto se está poniendo peor de lo que parecía, y esto de meterle el dedo en el ojo a China sin necesidad, no se da cuento de qué viene. Bueno, pues si hay un conflicto nuclear, nosotros somos objetivos de primer nivel y si nos meten un misil nuclear en rota, las consecuencias de la radiactividad y de la radiación de ese misil nuclear llegan a toda España, a todo el territorio nacional. Por tanto, nosotros el problema con el norte, vale, muy bien, somos solidarios si usted me garantiza que el problema que yo tengo en el sur me lo protege. Ahora, si yo no estoy protegido en el sur, ¿qué es donde tengo el problema? Al final yo le estoy haciendo un favor a usted por el norte de Europa, por Rusia, que vale muy bien, pero es que Rusia, es muy difícil que España sea objetivo de Rusia en ningún momento, salvo que nosotros seamos unos aliados preferentes como lo somos de Estados Unidos y que decidamos que nos tienen que poner la lupa para que como aliados preferentes de Estados Unidos, al final sí que vamos a ser un objetivo preferente de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces, bueno, yo lo que veo es que esto está mal hecho, que nos protejan del sur y por tanto entonces nosotros hacemos todo lo que haya que hacer con la OTAN, porque estamos protegidos en lo principal. Ahora, si no estamos protegidos en lo principal, pues estamos gastando dinero y nos estamos exponiendo de una manera absurda, porque en realidad es por nada. Bueno, sobre este tema... Entonces, bueno... Gracias.